Buenas, bienvenidos a un nuevo ASMR En el que os voy a hablar sobre 25 cosas sobre mi Para que me podáis ir conociendo un poquito más Y la primera cosa es que yo soy de España Nací en España y vivo en España Concretamente en Gran Canaria Que es una de las islas que pertenecen a las islas canarias Con lo cual nosotros tenemos un acento completamente distinto Y nuestra gastronomía también es un poco distinta Algunos platos La segunda cosa es que tengo 25 años Y ya voy para los 26 La tercera es que mi cumpleaños es el 15 de diciembre Soy Sagitario Para el que lo quiera saber Mi género favorito de película son las de miedo Mi género favorito de película son las de miedo Me encantan las películas de miedo, de verdad Me flipan Sobre todo la, digamos, del género de miedo La que más me gusta es la de Expediente Warner El Conjuro, la primera La primera que saca, ¿no? Esa me encanta Esa me encanta De hecho es mi favorita de la que De las películas de miedo Luego hay otra también como la saga de Annabelle Y demás que, bueno, están... Ay, están decentes Pero la que más sin duda es la de Expediente Warren 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 Mi color favorito es el rojo Que es curioso porque yo no tengo ropa ni de color rojo Ni tengo nada de color rojo Pero es mi color favorito aún así Siempre lo ha sido Luego mi comida favorita son las croquetas de pollo, obviamente Luego también el pollo asado, pero no el pollo asado este que se hace al horno Sino el de los asadores de pollo El típico pollo este que te viene con una papa al lado Una papa de este tamaño así Como asada con un arioli casero Ese pollo el que digo yo Y luego también un puré de calabacín que me hace mi pareja Que está increíble, de verdad La número siete es que tengo un perro que se llama Aslan, es macho Y es un husky siberiano, un husky No sé si conoceréis esa raza o no, pero podéis buscarla en Google si queréis Un husky Con h y k de kilo Es un perro que tiene los ojos azules, no siempre A veces te puede salir con un ojo azul y el otro de color marrón El mío tiene un ojo azul y el otro es mitad marrón, mitad caramelo Y es precioso, precioso, precioso Porque es color blanco mezclado con crema La número ocho es que nunca he viajado fuera de mi país Nunca he salido de España Aunque me gustaría mucho recorrerme todo el mundo, la verdad Sobre todo los países a los que más quiero ir Son los nórdicos Ya sea Noruega, Irlanda Ese tipo de países me gustan muchísimo En plan la naturaleza y los paisajes que tiene Y luego otro también Al que me gustaría ir Sería a Italia Por el tema de Del que conlleva ese país De toda la historia que tiene de hace muchos años El tema del Imperio Romano Y todo lo que había pasado ahí Ya que yo me he criado viendo películas de ese De esos temas Y me gustaría mucho viajar también a Italia Y obviamente a muchos más países también Pero esos son los principales Luego la número nueve Es que mi marca favorita de zapatillas es Nike 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 Me encantan, o sea Me gustan mucho más las Nike que las adidas, la verdad Que es el mejor que tenemos que hacer Que es el mejor que se hace Y ya que es el mejor que se hace Y ya que es el mejor que se hace Ya que es un mejor que se hace O sea Ahora el número diez Es que estuve en la universidad Estudiando Derecho Pero solo estuve un año Lo acabé dejando Porque Me daban por todos lados Y sin vaselina La verdad es que fue una carrera muy muy complicada Y como yo no estaba estudiando por estudiar algo No porque a mí me gustase Pues lo acabé dejando He estado depositando para la policía nacional De hecho, es de lo que me gustaría trabajar el día de mañana Para la policía nacional La cosa número 12 Es que mi serie favorita es Juego de Tronos Es mi serie favorita O sea, esa serie me ha flipado de una manera increíble Me encanta Es que no tengo palabras, la verdad Para esa serie De hecho, tengo un montón aquí de cosas relacionadas con ella Tengo un montón de Funko Pop Tengo también poster y demás cosas ya también Soy un friki de esa serie, la verdad Si hoy es un día podría hacer una SMDR con todos los Funko Pop Enseñándolos y haciendo tapping o algún sonido con ello también La cosa número 13 Es que soy hetero y tengo pareja actualmente Que posiblemente en un futuro también la traiga Para hacer la SMR con ella La cosa número 14 Es que solo he tenido dos parejas en mi vida Una la que tengo actualmente Y la otra que fue hace ya muchos años Que esa no duró nada La primera duró muy pocos meses, la verdad La cosa número 15 Es que actualmente trabajo en una ETT Que es una empresa de trabajo temporal Es decir, ellos cuando haya trabajo me van llamando días puntuales Y yo voy y trabajo para lo que sea La cosa número 16 Es que me gusta más la montaña que la playa Aunque también es decir que depende tan bien como esté yo Pero por general me gusta mucho más la montaña El tema de irme a la acampada Y dar paseo también Pues me relaja mucho y me gusta mucho Obviamente, obviamente también me gusta la playa Y mucho más todavía una piscina privada o cosas de esas Pero si tengo que leer, porque elijo la montaña La siguiente cosa es que me he operado solo una vez en mi vida En la que me han dormido por completo Y fue de la nariz Porque yo hasta hace no mucho practicaba boxeo Y haciendo boxeo pues se me debió un poco el tabique Con lo cual me tuvieron que operar y colocármelo de nuevo en su sistema La cosa número 18 Es que mi coche favorito es el BMW X6 Es mi coche favorito El coche con el que me gustaría estar todo el día Obviamente a lo de coche En plan, no de una muy alta gama Porque si no elegiría un Bugatti o algo así Pero de coche así más aceptable Pues un BMW X6 O el X4 también me gusta mucho Me gustan mucho las películas también Aparte de la temiado También las que son sobre temas medievales Por ejemplo la serie de Ojo de Trono Es así, rollo medieval con dragones Pues las películas que son de ese estilo también Me gustan muchísimo De ellos me he criado Viendo películas así La cosa número 20 Es que mis deportes favoritos son los de contacto Son los deportes que más me gustan De hecho en mi vida he practicado A ver, un par de ellos He practicado taekwondo He practicado Ninjienzo He practicado Krav Maga Y por último Boxeo Que fue lo último que hice Porque también hice un día MMA Pero No sé No lo hice más Porque estaba bastante lejos de mi casa Me quedaba muy lejos La cosa número 21 Es que he estado en una agencia de modelo Estuve más o menos Que yo recuerde Unos dos años más o menos Sí, dos años estuve Decídmelo en los comentarios Si queréis que a lo mejor A un día haga una semeja Reexplicando Todo lo que vivía allí Cómo era Las cosas que hice Y cuánto pagaban También Y yo lo hago El vídeo Así La cosa número 22 Es que suelo ser muy serio En persona Hasta que cojo confianza Pero de normal Solo soy muy serio La verdad Ya una vez cojo confianza Pues estoy fijo de risa Y fiesta Y hablando Aunque me cuesta mucho Coer confianza También tengo que decirlo La cosa número 23 Es que tengo Un total De cuatro Tatuajes Tengo tres En este Antebrazo Y uno Por la parte del tobillo Por la parte del gemelo Más bien Pero por donde está el talón Más para abajo Y tengo otro ahí Un día almojo También si queréis Yo hago un vídeo Aplicando mi tatuaje Que creo que he leído Algunos comentarios Que lo dicen Yo os explico un poco Mi experiencia Porque yo nunca me había tatuado De hecho Los cuatro Me los hice Este año La cosa número 24 Es que no tengo Piercing Si he pensado En hacer más Por ejemplo El del pezón Pero Por lo que veo Duele mucho Y como que no Y por último La cosa número 25 Es que mi bebida Favorita Es el Monster Pero El Monster Cero calorías Ya sea el blanco El rojo El verde El azul Me da igual Mientras sea Cero Esa es mi bebida Favorita Y si tengo que elegir Uno De los que son Cero Eligiría Creo que el rojo Estaría entre el rojo O el verde Pero yo creo que Eligiría el rojo Esa es mi bebida Favorita Y bueno Hasta aquí Este ASMR Sobre 25 cosas Sobre mí Espero que me podáis Haber conocido Un poquito más En un futuro Supongo que haré Uno también Pero de 50 cosas Aunque este ya me ha costado Porque me ha costado Pensar 25 cosas Sobre mí La verdad No lo voy a negar Pero solamente En un futuro Acá abajo Contando Otras 25 más O una 50 nuevas Así que espero Que os haya gustado No olvidéis De darme Vuestro comentario O alguna sugerencia O alguna opinión Sobre algún futuro Vídeo que queráis Que haga O que traiga Y no olvidéis De compartir Darle like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo A ese mejor ¡Gracias!